Hola, mi nombre es Nicolás Franklin, estoy en sexto y os voy a mostrar la exposición de Ciencias Naturales para Academia Home School Bimestre 1. El tema que yo elegí fueron los niveles de organización de la materia. Primero que todo, ¿para qué sirven? Pues bueno, sirven para estudiar a los seres vivos desde lo más pequeño que tenemos en la naturaleza hasta lo más grande. Así que voy a mostrarlo. Bueno, tenemos el nivel subatómico que simplemente trata de las partículas más pequeñas que podemos encontrar y es el nivel básico. Está consistido por los protones, los electrones y los electrones, que como indica su nombre, subatómico, son como antes del átomo, así, los que conforman el átomo. Entonces, pues, son las partículas más pequeñas que podemos encontrar en la ciencia y la base de todo lo que está hecho. Todo está hecho por átomos de algo, ¿sabes? Pueden ser átomos de hierro, de nitrógeno, ¿no? Pues estos son los que conforman el átomo. Sí, vamos. Nivel atómico. Pues bueno, aquí tenemos un átomo, más o menos es así, este es un átomo normal, y pues aquí tenemos los electrones, protones y neutrones, ¿no? Entonces, de los que os hablé antes. Entonces, nivel atómico, atómico viene de átomo, ¿no? Porque ahora está, consiste en simplemente átomos. Pueden haber átomos de carbono, de oxígeno o de hidrógeno, bueno, los más principales son estos tres y otros, y pues bueno, es el nivel básico de todo lo que está formado. Todo tiene que ser formado por átomos, si no, no lo podemos considerar vivo. Siguiente. Nivel molecular. Bueno, como indica su nombre, estamos hablando de las moléculas, que las moléculas son como otros átomos, pero unidos de átomos. Mira, os lo voy a explicar. Tenemos un átomo de oxígeno, un átomo de oxígeno, y dos átomos de hidrógeno. Si los unimos, entonces va a dar el H2O, que sería la molécula del agua. Por eso, entonces serían como si fueran uniones de los átomos entre ellos para formar moléculas. Mira que cada vez vamos subiendo para más grande. Entonces, seguimos. Nivel macromolecular. Bueno, es como también moléculas, moléculas, pero como lo indica aquí, moléculas grandes, ¿no? Entonces puede ser el ácido desixorribonucleico, el ADN, ¿no? Porque es una molécula bien grande. Entonces, este mismo es un ejemplo, y pues esto puede ser otra, se le puede llamar otra molécula, pero como el ADN está formada, muchas de estas, como proteínas. Nivel de orgánulos. Pues bueno, los orgánulos simplemente son pequeños organitos que conforman la célula, ¿no? Tenemos ejemplos como la mitocondria, los centriolos, el núcleo, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, aquí tenemos algunas fotos. Y los orgánulos, pues están formados por átomos y por también muchas moléculas y eso, ¿no? Son los que van dentro de la célula. Entonces, pues ahí tenemos el aparato de Golgi, los centriolos y la mitocondria. Son algunos células. Siguiente nivel. El nivel celular. Bueno, el nivel celular es el nivel básico, por decirlo así, de todo ser vivo. La célula es el elemento que se puede considerar vivo, el más pequeño que se puede considerar vivo. Por ejemplo, un protón, pues no está vivo, no trabaja para vivir, ¿no? Solo forma parte de algo que está vivo, ¿no? No quiere decir que un protón sea vivo. La unidad más pequeña y eso que es microscópica, que puede estar viva, es la célula, ¿no? Entonces aquí tenemos los organitos que os hablé antes, los órganos, ¿no? Entonces, pues, un pequeño detalle. Hay células que tienen solo una, ¿no? Que son una célula y ya está. No necesitan ni de más células, entonces se les llama unicelulares. Y hay las que tienen más, como nosotros, ¿no? Los que somos un cuerpo unido con células, ellos se llaman pluricelulares. Seguimos. Nivel de tejidos. Bueno, los tejidos, básicamente, son conjuntos de células iguales que se unen para hacer una función, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tejido muscular, no estamos hablando de un músculo en sí, no estamos hablando del bíceps, por ejemplo, estamos hablando de, digamos, un tejido, una partecita del bíceps, porque el bíceps está compuesto de células musculares que, pues, se unen por tejidos, ¿no? Entonces, pues, al unirse por tejidos, pues, están naciendo como una telita, ¿sabes? Siguiente nivel. Nivel de órganos. Bueno, este nivel de órganos ya lo podemos ver, ¿no? Ya se puede ver el ojo humano y, como veis, pues, son, es muy fácil comprenderlo, pueden ser los pulmones, estómago, riñones, corazón, cerebro, ¿no? Son los órganos que tiene el cuerpo cuerpo y que están formados por tejidos diferentes, ¿no? Vienen todos los tejidos y se unen, por ejemplo, si voy con el ejemplo del bíceps, todos los tejidos que tienen bíceps se unen y forman el músculo, que el músculo en sí ya es un órgano, ¿no? Entonces, pues, puede ser el corazón, los riñones, bueno, cualquier órgano está formado de tejidos diferentes. Siguiente nivel. Nivel aparatos o sistemas. Bueno, esto ya es un poco más complejo, que quiere decir que varios órganos, ¿sabes?, trabajan juntos, se unen, no es que se unan en un solo órgano, no, sino que trabajan juntos, cooperan entre sí para conseguir una función, sobre todo del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, el sistema digestivo, en la foto que tenemos, pues, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, trabajan juntos para conseguir la digestión de los alimentos, pues, como lo llamamos, el sistema digestivo o aparato digestivo, pues, estos órganos forman un sistema, porque están haciendo algo entre ellos y cooperan entre ellos. Siguiente nivel. Nivel individuo. Bueno, aquí ya estamos hablando de nosotros mismos. Yo, tú, un señor, una señora, bueno, un individuo. Y no necesariamente tiene que ser una persona. Puede ser un animal o una planta también, ¿sabes? Entonces, un individuo es prácticamente un ser vivo que es independiente de los demás, ¿no? Yo, pues, yo no necesito ayuda de alguien para caminar, ¿no? O yo no hago un proceso que tenga que ser vital para mi vida con ayuda de otra persona. Pues, no, en base, no, no hace falta. Yo mismo soy capaz de hacerlo. Siguiente nivel. Nivel población. Bueno, ahora estamos hablando de una porción de gente, ¿no? De seres humanos que viven en un área determinada o en un espacio, pues, puede ser un barrio o una ciudad. Por ejemplo, en mi barrio vivo yo con mis amigos del parro, ¿sabes? Entonces, esto es una población. O cuánta gente vive en mi barrio. La población de mi barrio son tantas personas. Entonces, eso sería el nivel población. Siguiente nivel. Nivel comunidad. Cuando estamos hablando del nivel de la comunidad, es un nivel más grande, ¿vale? Entonces, sí. ¿Os acordáis de cuando empezamos con los protones? Pues, mira ya por dónde vamos. Vamos agrandando de abajo hacia arriba. Para eso sirven los niveles de estos que estoy hablando. Entonces, el nivel comunidad prácticamente es, son un grupo de seres humanos que viven en un lugar y que tienen algo en común. Por ejemplo, es un país. Nosotros estamos en España. Entonces, yo soy español. Entonces, pues, yo tengo en común con los demás niños o adultos o adultos, lo que sea, con las demás personas que somos españoles, que hablamos español, ¿no? Entonces, tenemos en común una cosa que ahí viene el nombre. Común comunidad, ¿no? De ahí viene. Siguiente nivel. El nivel ecosistema. Bueno, un ecosistema son diferentes diferentes especies, ¿sabes? De seres vivos que viven en una casa. Entonces, un ecosistema es prácticamente la casa, la ciudad, ¿no? Y las aves, los perros, los gatos, los humanos que viven en la ciudad, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Estoy en mi casa. Pues, mi ecosistema sería mi mamá, mi papá, mi hermanita y mi casa, incluyendo a mí mismo también. Porque vivimos en una casa y también, digamos que tenemos un gato. Entonces, pues, el gato también se incluye porque son diferentes especies en una casa, no necesariamente una casa, en un hogar, más bien dicho. Siguiente fase. Nivel biosfera. Ya, vamos subiendo mucho más. Pues, la biosfera tiene dos definiciones. Una es al nivel científico, que es, ¿no? Una capa de la atmósfera. Pero la biosfera, nosotros, en este tema, la caracterizamos como toda la superficie de la Tierra. Todos los ecosistemas forman la biosfera, ¿no? Cada ecosistema, todo lo que hay en la Tierra, eh, personas, todas las especies, plantas, bueno, todos, toda la superficie terrestre, acuática y aérea del planeta. Todo lo que está en vivo, ¿sabes? Es el planeta Tierra, todo lo que hay en él, ¿no? Todos los ecosistemas. Poden ser acuáticos, terrestres, aéreos, tal vez. Y, como os parece que hay más, podríamos seguir subiendo. Sistema solar, brazos de Orión, vía láctea, grupo local, supercúmulo de vivo y supercúmulo de la maquera. O sea, estamos en una estructura en el espacio muy grande. Y, pues, desde ahí no sabemos más de lo que el Señor ha creado, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer al ver su magnificencia, al ver su grandeza, al ver lo maravillosa que es su creación, es postrarnos y adorarnos, humillarnos, porque somos tan pequeños. Y entonces, pues, yo me imagino que el Señor, la Biblia dice que las naciones caen como gota de agua en su mano. Así que nosotros ni nos podemos ni imaginar cómo es el Señor de grande, de poderoso, de sabio. ¿No os acordáis de los plutones, de los pequeños que son, que no los podemos ver ni microscópicos? O sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, el Señor es súper poderoso y nos ha elegido a nosotros, que la Biblia dice que somos como el polvo de la tierra, que nos ha elegido a nosotros para ser su siervo, para ser su pueblo. Y tenemos que valorar mucho eso. Les ha hablado Nicolás Franklin y Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.